Bien chicos, he encontrado un nuevo secreto Aquí en Watch Simulator Pero antes de todo Bueno, tenemos que hacer sacrificios No sé qué vaya a pasar después de que hagamos eso ¿Dónde está? Bien, creo que ya me le quitan mucho ¿Está bien? ¿De eso que tenemos que hacer? ¿Era arriba? ¿En la montaña? ¡Ahí está! Bien ¡Reúne! Ok, esto sí Reúne... Ya, párate Reúne los sacrificios Justo aquí Hay personas ¿Con qué los matamos? ¿Con la jiafa? ¿Con el huevo? Bueno, con el pingüino mejor ¡Hola! Bueno, vamos a probar otra cosa Esto no hemos probado Bueno, casi no hemos probado nada Pero vamos a probar esto ¿Qué sé? Estoy todo raro, todo extraño ¿Dónde está? Ven ¿Dónde está? ¡No manches! Voy a ir a ver No fui yo Yo no fui Ven Que te llevo A Un lugar Más feliz A un sacrificio Exactamente Aquí es Listo Aquí quédate Ahora ¿Qué hacemos? ¿O tendremos que traer a una cabra? Porque allí había una cabra Bueno, vamos por la otra cabra De... Ah, ya Sé que ya llegamos al lugar Pero tengo que interrumpir una cena familiar Perdón Bien, ahora sí Ya me voy Bien, ahora sí Vamos por la cabra Pero antes Ok, lo exploté Le iba a pegar al carro Nada más Y lo exploté Bueno, pues ir por la grande De acá Esta grande A ver Hola Vengo a por ti Vengo a por ti Olvídalo No se va a poder O bueno, sí Ok, no se puede Zafar, ¿eh? No sé qué pasa ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? No se puede zafar Ven Está atorada Toda fea Ahí con el cuello ¿Qué onda? Ven Ok, está atorada Literalmente No se va a poder Ahora está volando ¿Qué le pasa a esta cabra? Ok ¿Qué onda? Cada vez esta cosa Se vuelve más rara ¿Qué es eso negro? ¿Qué onda? Hay unas minis escaleras Me metí a esta cosa No manches ¿Qué onda? Estoy adentro Y aquí hay unas minis escaleras No se va a poder Vamos para acá arriba A ver qué Aquí está la cabra No manches Y hay algo negro No sé ¿Qué? ¿Qué? Estoy como en un castillo Castillo cabra No manches ¿Qué es esto? Oh Soy el dios Oh Qué god Oh my god Está saliendo fuego De una silla Soy el rey ¿Qué? ¿Qué onda con ¿Qué onda? No manches Están cayendo cabras Están cayendo cabras Del cielo Cuando pongo bow Bueno, bow No manches Están cayendo cabras Del cielo A ver, a ver, a ver A ver Pero o sea Si se dan cuenta De que Tengo esta cabeza Soy el Dios Cabra Soy gode El dios Cabra Aquí se Bueno, brava No sé qué hacer Bien, creo que ya sé qué hacer Voy a atacar Gente Muere Muere Eso es maltrato animal Gente Eso es maltrato animal Gente A ver ¿Qué es esto? Ok Eh, que ya tengo Una nueva cabra Quiero descubrir Más secretos Quiero Tener este avestruz Esta cabra Quiero esta cabra Quiero esta cabra Yo la quiero No sé cómo conseguirla Debe de haber otro secreto Como Esta cabra Ah, quería que me atropellara Bien, chicos Creo que tengo una idea Si vamos a esta cosa De los sacrificios Y esas cosas Como tengo cabras O bueno Puedo hacer que caigan cabras del cielo Probablemente Si hacemos que caigan cabras del cielo Tal vez Podamos Eh Hacer Que pase algo, ¿no? Vamos a intentarlo Creo que ya no va a pasar nada Ya llevo aquí como ¿Qué onda? ¿Qué onda? Están volando ¿Eh? No manches Es la cabra Me convirtí en la cabra En la cabra Mala En la cabra malvada ¿Qué hace si hago esto? Oh my god ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, no manches Su lengua Ay, no manches Ok Tengo que hacer un desastre Hola No manches Oh, no Soy como telepático Soy como No sé Un Alguien que hace telepatía Miren O sea Puedo mover las cosas Con mi mente Pues Oh my god Soy el dios de todo ¿Qué pasa si le pego? No manches Los mando volando Los mando volando Si está bien esa palabra No me importa Pero yo los mando volando Los mando volando Chicos Andaba explorando Y me comí unas cosas Estas cosas Y mi cabeza está enorme ¿Qué? ¿Qué onda? O sea Mi cabeza está enorme XD Bueno, ya me voy ¿Qué onda con la cabeza? Chicos Descubrí la tienda Y ahí Esta cosa extraña Es un humano Y bueno Pues es como una cabra Que es un humano Me lo compré aquí En las ofertas Y ya pues ahora Tengo un Una cabra humana ¿Qué les parece? No manches Esta cabra Está bien Perrona Me compré esta Y está bien Chida Ok Ya me atropellaron Creo que solamente Quería esta cabra Por esto Y no sé Que tiene Arriba Oye Es que Salta un buen Salta un buen Y está bien chida Ah, sí es cierto También escala Las paredes Miren La araña Es un Una cabra araña Cabra araña Bueno XD ¿Cómo se quedó así? Probé los mismos Estas cosas Con esta cabra Y ahora tengo Una cabeza gigante Y literal Imagínate Tiene un Cuadornazo O como se llame De esta cabra Imagínense O sea De doler un buen Y le Mira Mira ¿Qué onda? ¿Qué onda? No manches Con recién Se llama algo De helicóptero ¿Qué onda?